Muy bien, ya estamos en el video de la tarde y vamos a responder por ahí algún inciso para, a fin de que esto se pueda entender mejor, inciso D, nos dice pasar un bote del platillo derecho al platillo izquierdo. Obviamente si nos basamos en el dibujo y si tomamos este bote del platillo izquierdo y lo pasamos al platillo derecho, se va a perder la igualdad o se va a perder el equilibrio si hablamos de la báscula. Entonces, si nosotros, viéndolo desde la expresión algebraica, si nosotros decimos que queremos quitar esta x del lado izquierdo de la igualdad, no podríamos decir, ah pues yo la quito y la paso del otro lado. Porque en realidad, como acabamos de ver, si la quito y la pongo de este lado, pues aquí le estoy sumando una x y aquí se la estoy quitando. Entonces, pues también está desbalanceada esta, esta ecuación, tampoco sería correcto. Entonces, lo que solemos decir para que sea un poquito más fácil de entender, decimos que la pasamos del otro lado, pero con operación contraria. ¿Y por qué decimos eso? Porque decir que pasamos del otro lado con operación contraria es lo mismo que si la restamos de aquí, la quitamos de aquí. Entonces, este signo menos nos dice que tenemos que quitarla. Entonces, el signo menos nos dice, el signo menos nos dice, perdón, que esa menos x la podemos eliminar con una x positiva. ¿Vean? Entonces, recuerden, decir que pasamos una cosa de un lado de la ecuación o un término de un lado de la ecuación al otro lado de la ecuación, no es del todo correcto. Es una manera de entenderlo. Lo que en realidad estamos haciendo es que estamos jugando con la balanza. Si quitamos algo de un lado, pues tenemos que quitarlo también del otro lado. Si añadimos algo en uno de los platillos, tenemos que añadirlo también en el otro de los platillos. Y bueno, como punto extra, les va a quedar hacer el inciso E y el inciso F, escribirlo, pero con su expresión algebraica. Por ahí lo escriben y lo añaden, por favor, a la tarea que les vamos a estar pidiendo para este fin de semana. Todos los que, perdón, todos los que me lo envíen, por ahí los voy a considerar para puntos extra. Y pues ahora sí, sería todo por el día de hoy. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el siguiente lunes en los siguientes dos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!